Más de cuarenta cervezas hoy, y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. ¿Vos a miar ni modo? ¿Ni para dónde? La agüita amarilla. Como dicen, entre tu arte y mi arte. ¿Sí? Bienvenidos a este su programa, Quiero Vivir. ¡Aire, aire! Ay Dios, la cerveza ya se atoró. Bienvenidos a este su programa, Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego, y hoy como todos los días, no tanto si siento, tampoco, ¿verdad? Como todos los días, primero dándole gracias a Dios, nuestro Señor, de haber despertado, y haber despertado con bien, te doy a ti, la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. No, aquí no hay ventas a escondidas, ni tampoco cuando termine el programa, te voy a decir que la única cura maravillosa para lo que acabas de escuchar, la tengo yo, totalmente gratis. Lo único que tienes que pagar es el envío a tu domicilio que cuesta 5 mil pesos. No pagues el producto. Oiga, yo voy por él. No, 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 porque tengo contrato con esta empresa de repartición. Ese es el business. Como que ya sé por dónde va el business, te lo regalo, pero yo te lo llevo y son 5 mil pesitos, nada más. Hoy con nosotros, bueno, mi gran amiga Graciela Sánchez Burcelli, como la conocemos, experta en adicciones, con un tema interesantísimo. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Gilberto, por invitarme. Buenos días a todos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal están los días en cuanto a que la sociedad se está moviendo? Y tú pediste que habláramos de este tema tan interesante, porque estamos evolucionando, pero estamos evolucionando a creer que lo que se hace en forma cotidiana y común es lo normal. Así es. El tema, top 10 en el consumo de los adolescentes. Así es. Mira, fíjate que a veces yo evito incomodarme o molestarme, pero escucho cada comentario por parte del consumidor o el adicto a substancias, de cómo ve todo ya tan normal, Gilberto, que a veces me siento como impotente de ver desde dónde viene toda esta mentalidad. Porque acuérdate que todo lo que hacemos tiene que ver en la forma en la que pensamos. Entonces, si yo empiezo ya a ver el alcohol como algo normal para socializar, para ir a ver un partido, para ver la tele, para relajarme, entonces empiezo a abusar de esta substancia. Y cuando yo abuso de la substancia, entro en ese parámetro de jalarle el tiro a la pistola y jugar a la ruleta rusa, porque no sé cuándo se va a detonar la adicción. Entonces, este tema se me hizo muy interesante porque hay como consumos o substancias o comportamientos adictivos muy comunes y hay también lo que viene siendo la parte de comportamiento ya muy común. Vamos hablando un poquito, a ver si te parece, para mí el número uno, sí, viene siendo el torito. El número diez viene siendo el consumo en escuelas. Entonces, bueno, vamos empezando por el número diez, el que tiene, el que es menos común. Y este ha sido el consumo de marihuana en las escuelas, donde ahí tengo disponible al dealer, donde yo no tengo que salir, donde generalmente se dan la secundaria, donde ya se han vuelto las fiestas que de los quince años ya con alcohol. Ahora también como en Estados Unidos, ahora los chavitos se festejan sus dieciséis y entonces la cosa es, ya es muy común el llegar a los quince y dieciséis años para hacer una party y meter de contrabando a veces el alcohol a la droga. O los mismos padres proporcionan el alcohol y las drogas. Facilitan. Así es. Bueno, yo en mis escasos conocimientos que tengo, he visto letreros que dicen, prohibido la venta y consumo a menores de dieciocho años de tabaco y alcohol. Así es. O sea, pero tiene una razón médica, no nada más es porque de pronto a un loco se le ocurrió que antes de los dieciocho no podías consumir eso. Así es. Tú dime como médico, ¿qué puede hacer en un joven de quince, dieciséis años intoxicaciones cada fin de semana por alcohol? No, pues hasta la muerte le puede provocar. Claro. Y entonces esta parte no la miden los papás porque se empiezan a volver permisivos. Entonces yo empiezo a tolerar el comportamiento. Lo tolero. Parte de la juventud está experimentando. Yo empiezo a negar que estoy cediendo ante un comportamiento enfermizo que puede llevar a mi hijo a un alcoholismo. Y entonces desde ahí se instala la negación en la familia en cuestión de adicciones, en cuestión de límites, en cuestión de que a los jóvenes por algo tienen cierta edad, que tienen que disfrutar cada momento y no ir corriendo. O sea, a los quince ya quieren como si tuvieran veintiuno, veinticinco años. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tienen veinticinco años? Quieren todo como si tuvieran treinta, cuarenta años, ¿no? Entonces viven extremadamente acelerados. Entonces este es como el menos común, el consumo de marihuana en sí dentro de las escuelas. ¿Va? El nueve. ¡Qué bárbaro! Los trastornos de conducta alimentaria, la anorexia, la bulimia y el comedor compulsivo. Ahorita hemos tenido más casos de comedor compulsivo que de anorexia y bulimia. Hoy con nosotros una gran amiga, Graciela Sánchez Burr, experta en adicciones, hablando de este gran tema, el top ten de las adicciones o del consumo en los adolescentes. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? Vamos al bisturizazo. Regresamos. Austin, Texas, te quiero escuchar. Yo no quiero más de cuarenta tervetas hoy. El programa se va rapidísimo. Apenas vamos en el número ocho. En el nueve. No es cierto. Vamos apenas en el nueve. El trastorno compulsivo de comer. Así es. O los trastornos de la alimentación. Así es. Oye, Chely, fíjate que ahorita que hablas de los trastornos, me voy a confesar. Mea culpa. Dime. La otra vez, hace tiempo, o sea, no hace mucho tiempo, pues hace como menos de una semana, o sea, como diez días más o menos, dije, ¿a poco de veras, de veras, de veras tendría algún trastorno de esas cosas que dices? De conducta alimentaria. De conducta alimentaria. Trabajé todo el día, todo el día. Anduve como en joda todo el día. Perdón, a la prisa todo el día. Porque luego dicen que qué lenguaje es este en el radio, ¿no? Andaba en joda, pues, para que me entiendas. Ajá. Y luego entonces alcancé a comer. Nada más me comí un pedazo de gelatina y luego una tortita de camarón. Ajá. Y luego me regalaron unas nueces y me eché como cinco o seis nueces. Ajá. Llegué a la casa, a tu casa, pues yo vivo solo. Me reciben mis perritas siempre con mucha felicidad. Ya ves que hay sin nada de reclamo ni nada, nada, nada. Nada, eso nomás brincan y ladran. Sí, sí, sí. No, no. Todo es felicidad porque te reciben con mucho gusto. Ajá. Ya llego, me las trepo al cuarto, me acuesto y de pronto me quedé pensando. ¿Cuántas calorías te comiste en el día, Gilberto? Entre la tortita, la gelatina y las cinco nueces, pues, ¿qué serían? Unas 400 calorías. Ni idea. Ponle 500. Ajá. Gilberto, se me hace que para todo tu ritmo de trabajo, se me hace que no está bien. Mejor ve, prepárate algo rico, que al cabo ya estás chefseando. O sea, estoy en la escuela de los chefcitos. Ajá. Entonces ya le entiendes más o menos a la cocinada. Creerás que ganó la flojera. ¿Cómo crees? Sí. ¿Entonces eres anoréxico? Por eso te quería preguntar. Pero a lo mejor tienes Alzheimer, porque a veces como comes. Se me olvida que soy anoréxico. Ya que eres anoréxico, así es. ¿Así empieza esto? O sea, me ganó la flojera. No. Me ganó la flojera y dije, no, ¿sabes? Bueno, también hay que reconocer que el día anterior me fui durmiendo como a las 3 de la mañana porque operé durante la noche. Entonces, dije, no. A veces es más grande el cansancio. No, no, esto es cuando ya se vuelve un comportamiento patológico, donde hasta a la lechuga le mides las calorías, los carbohidratos. O la imagen que ves en el espejo reflejada no refleja lo que es. Ese es en la bulimia, no es correcta. Te manda la imagen distorsionada. Entonces, tienes episodios de atracón, donde de repente tienes como esa cruda moral de haber comido tanto y entonces quieres remediarlo a través de un laxante, de ejercicio excesivo o del vómito. Wow. Ok. Para que se pongan truich. Esto es como un aviso para todas aquellas personas que en un momento dado tienen duda, que les dicen, ¿no estás anoréxico? A ver, chécate bien. O sea, ve lo que es la realidad de la anorexia y no por un día que dejaste de comer, ya es el pan nuestro de cada día. El problema es que, por ejemplo, cuando también hay personas que tienen como este trastorno de conducta alimentaria no específico, donde yo durante el fin de semana, pues bueno, vamos a desayunar a los chilaquiles y de ahí nos vamos a comer a las tortas y en la noche nos vamos al pozole con la suegra y luego el domingo las carnitas y luego en la tarde la carne asada y entonces le tupía todo. Y entonces ahí hubo atracón, ¿sí? Como rápido, grandes cantidades de comida. Entonces hay esa cruda moral el lunes cuando me quiero poner el pantalón y no me cierra y entonces tengo periodos de anorexia. Entonces en la mañana no desayuné más que un solo café. En la comida me limito solamente a la sopa o solamente al guisado, ¿sí? O pequeñas cantidades de comida de ensalada y en la noche de plano no ceno. Entonces aquí ya hay un trastorno. No estás trastornando tu cuerpo. Entonces cuando esto se vuelve un hábito y son hábitos disfuncionales o insanos, entonces puedes generar un problema de adicción. Todo tiene que ver con los hábitos porque entonces lo empiezas a ver como una solución y esa no es una solución. La solución es que aprendas a tener una alimentación sana. La solución no es el peso, ¿ok? Porque muchos se rigen en cuestión de tengo que pesar tantos kilos. Yo, por ejemplo, en lo personal, si yo me rigiera por mi peso, estoy tronada. Yo, por ejemplo, peso 62 kilos y me bajo a talla 4. Entonces yo no puedo regirme por mi peso. Supuestamente mi peso ideal deberían ser 58 kilos. Entonces, aguas, mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, tiene que ser congruente la talla que uso, lo que mido, mis huesos que tan pesados son y también cómo me veo. Porque yo, por ejemplo, que soy cachetoncita y de pierna gordita, imagínate yo si me bajo a 55 kilos, me vuelvo un palo. Como te acuerdas cuando me operaste de la hernia yatal, ¿no? Sí, sí, sí. Que me bajé 10 kilos en 15 días por la alimentación que no podía tragar. Ajá. ¿Te acuerdas? Para no lastimar lo que me habías hecho. O sea, era un palo. O sea, yo de 52 kilos me quedé sin pompis y sin nada. O sea, nada. Nada, exactamente. En cambio, ¿cuántas chavas creen que el peso de 50 y tantos, 40 y tantos es el ideal? No es así. Yo me veía demacrada, se me veían todos los huesos, perdí mucho de mi masa muscular y pues no tengo masa muscular, no tengo fuerza. Claro, tú te debilitas todo. Completamente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en trastornos de conducta alimentaria. Para que se pongan truchas. Que estar llenito tampoco significa salud. Así es. Ok. Que no confundamos. Ok. Vámonos con el número 9. El número 8. Ah, el número 8. El número 8. El número 9 que damos, ¿qué era? Trastornos de conducta alimentaria. Que fue esto que mencionas. Así es. Fin de semana, tracones, comes de todo, vomitas y vuelves a comer más. Y llega la semana y no comes nada. Ok. El comedor compulsivo en niños y adolescentes de menores de 14, 15 años. Ok. Aquí ya hay demasiada presión. Si tú te darás cuenta, las nuevas escuelas, nuevas generaciones de escuela son de alto rendimiento. Y esto están generando demasiado estrés en los niños. Y entonces esto los lleva a manejar el estrés, ¿cómo? Con comida. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen acceso a lo que es el alcohol y las drogas muchas veces. Hay unos que sí, pero la mayoría en sí no tiene acceso. Y entonces esto está dando ese pie a que tengamos tanto niño y adolescente menor de 15 años con un sobrepeso por el nivel de estrés tan alto que se está generando dentro de las expectativas que tienen las escuelas. Y que también los papás están haciendo un gran esfuerzo en pagar colegiaturas muy altas y están pidiendo un rendimiento muy alto a los hijos. ¿Sí? Entonces esto no es normal. Por favor entiéndalo. Si ves que tu hijo está comiendo de manera excesiva con ansiedad, tienes que empezar a ver que le está generando estrés. Tienes que estar bien atento a la conducta. Y sabes que esta parte que es lo que está apoyando mucho que generalmente este tipo de escuelas, la mayoría son gente de nivel muy alto. Sí. Ok. ¿Qué he visto en estas familias? ¿Mamá está muy ocupada en tener una vida social? Así sea que la beneficencia, que el desayuno con las mamás de la escuela, que participa en la iglesia. Entonces están tan ocupadas en esa parte porque este tipo de familias tienen tres, cuatro personas del servicio donde realmente mamá no tiene una función bien definida en casa. Entonces pues casi todo el día está afuera. No está al pendiente de los hijos. Y papá pues tiene que generar una gran cantidad de dinero para llevar el estatus social que está acostumbrada a su familia, por lo cual todo el tiempo está trabajando. Entonces mal llega a comer rápido, ¿sí? Y ya llega tarde y llega cansado y no quiero hablar con nadie. Entonces pues estos niños no tienen en qué refugiarse. Y su mejor amigo se vuelve la comida. ¿Ok? ¡Wow! Entonces hay que ver el sistema, hay que echarnos un clavado, cómo estamos funcionando como familia. ¿Va? Vámonos al siete. Ponme musiquita, por favor. ¡Vámonos al siete! Este creo que no nos hace caso. Se quedó dormido. Buenos días. Sí, pero mira. Trae el truco de los lentes con los ojos pintados como si estuviera despierto. Ajá. Qué padre ese truco. Sí, ese está muy bien. En la escuela era buenísimo, qué bárbaro. Qué bueno. Mejor así dejémoslo. Sí, claro, claro. Gracias, gracias. El intento estuvo bueno, pero mejor siete. Siete. Vámonos por el consumo de metanfetamina. Lo que viene siendo el cristal. El cristal ahorita es así como un guau. Se está dando mucho aquí lo que viene siendo nuestro estado Jalisco. Hemos tenido ya la participación de jóvenes en este tipo de rituales. ¿Por qué? Porque como se les permite fumar a edades tempranas lo que es el tabaco. También. Tenemos que irnos a un bisturizazo. No inventes. ¿Cómo crees? Estamos apenas en el siete. Siete. O sea, deténme ese reloj. Por lo menos en el cinco. Oye, si quieran. Bueno, vamos al bisturizazo. Regresamos. Austin, Texas, te quiero escuchar. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Ahorita que hablas de chiquillos, de adolescentes y demás, llega un adolescente y le dice a su mamá. Mamá, mamá. Fíjate que hoy aprendí cómo hacer explosivos y cómo detonarlos. ¿En el colegio, hijo? ¿Cuál colegio, mamá? ¿Cuál colegio, mamá? Ya se lo, ya lo explotó. Estamos en el número siete. El cristal. Ándale, ese sí suena más agradable. Ajá. Viene el siete, el cristal. ¿A qué me refiero? Que generalmente los papás se van a hacer antidopins por medio de alcohol, marihuana y cocaína. Por falta de conocimiento de todo el tipo de drogas que existen actualmente en la sociedad, están dejando a un lado el cristal. Es como hace 15, 20 años que fumar marihuana no era muy común, era como del albañil. Estaba muy estigmatizado con la gente de bajos recursos sin educación. El de alto nivel, el alcohólico caína, ¿no? Bueno, el cristal se está dando ese mismo fenómeno. Están creyendo que es para personas de bajo nivel social y en educación, por lo cual los papás están dejando de poner alerta en el consumo. Por ejemplo, una dosis de cristal te viene costando 120 pesos máximo, dependiendo de la pureza, hasta 50 pesos. Y ese te dura todo el día. Entonces, dime cuánto te vale una botella de vino, cuánto te valen unas cervezas para lograr un efecto de intoxicación. Entonces, se vuelve muy accesible para el bolsillo de los adolescentes. Además, el olor es un olor que puedes confundir fácilmente porque huele como a químico, como ácido. Entonces, pues tú puedes decir que un solvente, un X, ¿no? O sea, que limpiaron en la escuela y que pisaste o que el de al lado traía una pipa y con un tabaco X. O sea, puedes inventarte como adicto. Acuérdate que los adictos somos muy astutos, mentirosos, manipuladores, ¿sí? Entonces, traemos unas historias para mantenernos en el consumo y defender nuestro consumo que hasta llegamos a creer que es normal, que no pasa nada, que es meramente diversión, que es para relajarme, ¿sí? Que es experimental. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias. Cuando yo empiece a sospechar que mi hijo está consumiendo alguna substancia porque su comportamiento está cambiando, porque su temperamento es inestable, de repente está muy eufórico, de repente muy deprimido, de repente muy cansado, de repente muy enojado o iracundo. Entonces, cuando hay estos picos de emociones, yo tengo que empezar a poner alerta, empezar a dialogar más con mi hijo, jalarlo más conmigo, actividades deportivas, actividades culturales, recreativas, convivir más con él para saber qué está sucediendo. Y si yo encuentro algo en su cuarto, como una cuchara, como un popote de cristal, como una pipa de cristal, como mucha ceniza de cigarros o muchas colillas de cigarro. Entonces, si voy a hacer un antidoping, por favor, no escatimen, háganlo de todas las substancias, metanfetamina, anfetamina, cocaína, opiáceos, alcohol, marihuana, ¿sí? Porque algo está sucediendo y realmente, de veras, mucho tiene que ver en esa parte que te digo que los papás empiezan a consentir y a ceder. Lo que no alcanzan a ver los papás que terminan envileciendo. ¿Por qué? Porque esto se sale de control, se vuelve una adicción y entonces empiezo a gritarte, empiezo a ofenderte, empiezo a retarte, empiezo a pelearme contigo, te corro de la casa, te hago todo lo imposible y ahí sí quiero hacer algo. Cuando antes, por falta de información, yo como padre, no debía haber permitido y no me lo debía haber permitido. ¿En qué aspecto? En consentir y en ceder. ¿Ok? Ok. Va. Qué delicado, o sea, tienes que ser firme en ese aspecto. Sí, muy firme, definitivamente. Número... Seis. Seis. A ver, está el gallito. No, 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 está mejor el gallito. Creo que hoy no da una. El gallito pisa gallinas, ha de estar ocupado. Ay, no, 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 qué bárbaro, pero en fin. Seis. Cocaína. No, 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 son las 10 de la mañana, por el amor de Dios, o sea, está dormido ese gallo, pero en fin. Se hizo el intento. Cocaína. Cocaína. Así es. La cocaína se ha vuelto también como un top dentro de la sociedad o dentro del consumo de los jóvenes porque creen que les baja la borrachera y esto no es verdad. Ese es un mito. Lo que pasa es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y la cocaína es un estimulante. Entonces, cuando el alcohol entras en un estado depresivo, así como guango, como que la lengua se traba, como que te veo doble, entonces tú empiezas a consumir cocaína y lo que haces es estimularte, estar hiperalerta y tensa todo tu cuerpo. Por eso es que no te tambaleas, no te enchuecas y no como tuerces la voz es correcto. Si traes la dentadura trabada, así se le llama, no sé, como que la aprietan, como que están estresados y como que, ¿qué estás diciendo? Entonces, ese es un síntoma cuando estás intoxicado por cocaína. Entonces, por este mito que se cree que baja la borrachera, eso es lo que sucede. Es como lo que está pasando, ahorita vamos a ponerlo en el número 4, que ahorita lo voy a decir, cuál es otra substancia. Pero aquí lo que, ese mito de creer que me baja la borrachera y me mantiene hiperalerta, que es la cocaína porque es un estimulante, me empiezo a meter en situaciones de alto riesgo, como manejar exceso de velocidad, ¿sí? Como subirme en la mesa y ponerme a bailar en la mesa y una mala caída, pues no la puedo contar, ¿no? Ahorita que dices eso de manejar, salió la otra vez, vi unas fotos de un joven de 19 años en la Ciudad de México que le llamó la atención a la policía porque el coche quedó hecho como un carro, como un coche grande, quedó hecho como en 10 pedazos, los mismos pedazos que quedó este muchacho. Entonces, calcularon la velocidad aproximadamente que iba como a 200 kilómetros por hora dentro de la Ciudad de México. Entonces, a la hora del impacto se empieza a desmoronar el carro y claro, el muchacho también se empieza a desmoronar. Entonces, la foto se ve de veras, de veras impactante de lo que hace, lo que estás diciendo. Y finalmente, lo más probable es que yo creo que no les quedó ni una sola gota de sangre para hacerle exámenes toxicológicos al cadáver porque quedó todo hecho pedazos, desmembrado totalmente este muchacho. Exactamente. Lo que tú dices, es posible eso, ¿verdad? Claro, porque aquí es como yo les digo, o sea, la bala no mata, mata la velocidad que lleva la bala. Entonces, si tú consumes droga, es meterle velocidad a tu vida y esa es la que te va a matar, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a elegir. ¿Quieres seguir corriendo? ¿Quieres seguir experimentando aún poniendo tu vida en riesgo? Puede que no te pase nada, pero a la mayoría sí le pasa, ¿no? O sea, tenemos ahorita el caso de un hombre de 40 años, padre de familia, una eminencia en cuestión de diseño de una gran empresa de aquí de Guadalajara, donde empezó por diversión, diversión, fíjate, de 40 años, a inhalar los activos de las pinturas que se utilizaban en la empresa. Hoy llega con nosotros al tratamiento con un 30, 40% de vista nada más. No tiene que ver si eres hombre, mujer, si... Estatus, si ya estás hecho, si eres una eminencia en un tema, ¿no? Es triste ver este tipo de situaciones porque no solamente mi vida la detengo, porque si soy diseñador y ya no puedo ver bien, ¿estás de acuerdo que mi profesión la tiré a la basura? Claro. Ok, y ahora, en lo que aprendo a ser funcional, mi esposa pierde la mitad de su vida porque tiene que acompañarme, porque tiene que llevarme, porque tiene que traerme. No, 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 no. O sea, impacto también a mi familia. Ahora, ¿quién va a ser el generador de la economía de esa casa? Pues no le va a quedar otra más que a la mamá. Y entonces, ¿quién se va a encargar de la educación de los hijos? Dios bendito, ¿quién? Híjoles, a mí me tocó el caso de un ortopedista, en donde, como ortopedista, pues tus manos, o sea, yo soy cirujano. Yo, por ejemplo, me dicen, oye, que vamos a jugar fútbol, muchas gracias. ¿Por qué? Porque me puedo fracturar mi mano. Oye, que vamos a esquiar, muchas gracias, porque me puedo picar un ojo con una rama. Oye, que... No, muchas gracias, son deportes extremos para mí. No, muchas gracias. Yo corro solito, es muy poco probable que me pase algo. Nadar y mi gimnasio y mi bicicleta con mucha precaución. Ese es mi deporte. Bueno, esta persona se inyectaba, pero tan era así que se inyectó en la arteria y perdió el brazo. Impresionante, un ortopedista sin brazo, imagínense. Vámonos al bisturizazo, regresamos, vamos en la número 5. Vámonos. Dame una cerveza. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de este programa con el top 10 en el consumo de los adolescentes. Y nos quedamos en la... Ok, en la cocaína, en el 6, vamos por el 5. Ok, entonces la cocaína yo la consumo porque tengo el mito que me baja la borrachera, ya vimos que no. Red Bull, perdón por la marca. Pero todas estas bebidas energizantes, ¿qué es lo que están haciendo? Que, haz de cuenta, potencializan lo que viene siendo el efecto del alcohol y de pilón. Esconden o disimulan los síntomas de intoxicación. Entonces, por ejemplo, si tú llevas media botella y empiezas a meterle este tipo de bebidas energizantes, ¿qué es lo que vas a pasar? No vas a sentir que ya estás borracho. No vas a sentir que la lengua se te traba. No vas a sentir que ya caminas tambaleante. Entonces, ¿qué sucede? Al grado de que hemos tenido muchos jóvenes en terapia intensiva. Sí, me ha tocado. Ajá, ¿por qué? Porque llegan a ese grado de intoxicación donde hay una sobredosis de alcohol y no tienes la capacidad de darte cuentas. Hay muchísimos videos en YouTube donde ves al tipo, a la chava, tirados, completamente inconscientes, hechos pipí o popó, porque perdieron completamente el sentido. Entonces, es una bebida peligrosa combinada con el alcohol. ¿No? Y está muy de moda. Y yo lo que me doy cuenta que es el top 4 es lo que me cueste más barato, Gilberto. ¿Qué es? Todo lo que me cueste más barato. Ah, claro. Que me intoxique, pero que me cueste barato. Es esa parte donde yo para entrar a un antro necesito, si quiero tener una buena mesa y no estar arriba en el gallinero, en el apretadero necesito, me exige el antro, una botella. Pero como yo no genero suficiente dinero a esa edad, o no se me están proporcionando suficiente dinero, ok, una botella es la más barata. Ah, ya te entendí. Lo más barato. Es eso. Me importa poco que sea. No, me importa. ¿Cuál es la más barata? Es correcto, la más barata. Eso está también muy de moda. Lo que esté más barato. Si está más barato el cristal, si está más barata la cocaína, si está más barata la marihuana. Y todo depende, porque varía también, en cuestión de las drogas varían mucho los precios, en cuestión de que se agarraron un cargamento de esto, que se agarraron a fulano, peringano, pues obvio que escasea ese tipo de droga, y entonces pues se vuelve un poco más cara, pero el otro equipo de narcotráfico está metiendo la suya, entonces pues hay mucha, hay que ventarla rápido, entonces la ventamos barata. ¿Va? Tres. Qué bárbaro. El creer que la marihuana no es una substancia adictiva. Ok. ¿Qué ha hecho? Que anteriormente los diagnósticos en consumo de marihuana era un consumo mínimo de dos años, constante, y que fuese aumentando. Ahorita el narcotráfico se ha dedicado a mejorar tanto la semilla de la marihuana que se ha potencializado, al 10, 10 veces. Entonces, bueno, pues estamos hablando que es más fuerte, y para hacerla altamente adictiva, la están rociando con solventes y activos, y eso es altamente adictivo. Entonces es como hacen con la nicotina, ¿no? O sea, el cigarro en sí no es nada más tabaco, esta conlleva más de 3,000 substancias que son altamente adictivas, por lo cual es tan difícil dejar de fumar. O sea, el cigarro no es, es nicotina, ¿no? Es nicotina, así es. Aparte tiene cientos y cientos de sustancias. Así es, por eso imagínate, dejar más de 3,000 substancias de un jalón es muy complicado. Bueno, pues este método ya lo están usando en el consumo de la marihuana. Antes la marihuana era una adicción psicológica meramente, porque ocupabas una gran cantidad de cigarros, 50, 60 cigarros, para tener una sobredosis o desarrollar una adicción por un abuso. Entonces era casi imposible. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy, con un consumo de 6 meses, de 5 a 8 cigarros, empiezas a tener un abuso de consumo de marihuana, por lo cual eres ya propenso a tener una adicción a la marihuana, tanto psicológica como física. ¡Wow! ¿Sí? Ok, 2. Espérame, espérame. A ver, a ver, a ver, a ver, a un tal gallito, ahora sí viene el gallito, pues. Ahora sí. Ok, 2. Vámonos con el consumo de alcohol. La droga permitida. Así es, droga legal. Común. Si tú te vas a comer un buen pedazo de carne, ¿con qué lo acompañas, Gilberto? Es un vinito tinto. Claro. Un buen pescado, un vinito blanco. Para ser hambrita, para ser un digestivo después de comer, para ver el partido. Y entonces ya lo vemos normal. Esta palabrita, dos palabritas, quiero de veras que los padres se la graben. Cuestiónense, ¿es normal o es común? En un adolescente. O sea, en un adolescente, normal, común. Así es. O sea, que se paren. Sí. Es normal ver que los adolescentes consumen alcohol. No, no es normal. Es común que cada día veamos más esto. Sí es común que lo veamos, pero no es normal. Y por ejemplo, y todavía nos apoya un poco lo que es la música, porque ya tengo entendido que en áreas de televisión y radio no está permitida la publicidad, ¿no? A determinadas horas, sino ya después creo que a las 12 de la noche, algo así hay una ley, ¿no? Que ya protege por lo menos esa parte. Pero por ejemplo, la música que hemos tenido de fondo, 60 cervezas. Y entonces tú platicas con un joven que se tomó 15 cervezas y te lo dice riéndose, como si hubiese hecho una gracia. No le llego a las 40, 60 que dice la canción. No, bueno, le llega a 40, 60 lo vamos a ver en el hospital y ahí lo vas a atender tú, ¿sí? Pero, o sea, nada más date cuenta de esa parte. O sea, ya lo ven como divertido, lo ven como una hazaña padre, como mira, qué fregón soy, qué padre, qué divertido, cómo gozo la vida. Y esto se ha vuelto muy común en el consumo de alcohol. Pero además lo ven como esa potencia, ¿no? O sea, me eché medio litro y no me tumbó. Así es. O sea, voy por el litro completo. Claro. O sea, como esa hazaña de yo soy bien aguantador, ¿verdad? Así es. Y muchas veces todo su dinero, todo lo que perciben el fin de semana, ¿sí? Se va definitivamente al consumo del alcohol. Ya es miércoles, jueves, viernes, sábado y me la curo el domingo. ¡Híjole, qué bárbaro! Entonces, pero vuelvo, vámonos a la raíz, papá y mamá. Tu hijo es menor de edad. Por ley no puede entrar a un antro. Mi pregunta es, ¿está siendo permisivo a sabiendas que tu hijo está infringiendo la ley con un IFE? Que no es suyo. Falsificación de documentos. Que viene siendo una infracción federal. ¿Sí? Para permitir que entre en un antro donde dan alcohol. En un antro y todavía tú le prestas el carro y le das dinero. No, 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 no. ¿Qué te puedo decir? Pero si les haces ver eso a los papás, ¿qué crees que me dicen? ¿Me estás diciendo que soy mal padre? No, te estoy diciendo que no estás actuando como un padre. Punto. No eres su cuate. Tienes que tú frenar a tu hijo porque él todavía no tiene la capacidad de conciencia, de saber qué es lo mejor en este momento de su vida. O sea, es muy, 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 muy complicado cuando confrontas a la familia y le haces ver que es lo partícipe. Es lo normal. Claro. Es lo más normal. Y no es normal. Se ha vuelto común, ¿no? Es diferente. Y también, por ejemplo, la forma en la que ya visten las mujeres. Se ha vuelto muy común traer una minifalda que apenas te tapa la nacha, pero te agachas y ves la rayita. ¿Sí? O unos escotes o ya a los 15, 16 años operadas. ¿Por qué? Porque sexualmente tengo que traer al hombro. Ahora imagínate con ese tipo de vestimenta, con esa mentalidad que creo que si me veo sexual voy a traer a los demás. Así soy la onda. Con unas copas encima, bueno, pues tuvo. Así es. Tuvo, tuvo. ¿Sí? Ahora tú como papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás para orientar a tu hija y a tu hijo en el aspecto que para todo hay momentos? O sea, no puedes satanizar el alcohol porque una buena copa es rica, Gilberto. Pero como dicen, todo con medida. ¡Vámonos! Nos faltó el número uno para tener otro programa. Ok. Y vamos a hablar mucho del Torito. Ok. Tu teléfono, por favor. Ok, 36-316-780 y mi celular 333-171-6111. El tiempo se nos fue rapidísimo, Chelly, muchas gracias. Gracias a ti. El tiempo se fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, ahí estuvo Toño y David en los controles. Jessy en el teléfono, César en cámara, Rosy en la producción y el servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Que Dios te bendiga.